Bueno, pues aquí tenéis cómo preparar una pasta seca económica, ¿vale? Para los alimentos húmedos, como por ejemplo las semillas germinadas, los perles, cualquier alimento que esté húmedo, ¿vale? Para secarlo un poco. Lo que se va a utilizar es pan rallado, levadura de cerveza, orégano y ajo en polvo, ¿vale? Entonces, echamos aproximadamente un kilo de pan rallado, de 15 a 20 gramos de levadura de cerveza y luego un poco de ajo en polvo y otro poco de orégano. La levadura de cerveza es un suplemento alimenticio con un alto contenido en proteínas, aminoácidos y vitaminas del grupo B. Su uso ha recomendado especialmente para la época de cría, para un crecimiento óptimo de los pichones. Y también es bueno utilizarlo en el periodo de la muda porque así garantiza un plumaje sedoso y completo, ya que incorpora biotina, los aminoácidos y las vitaminas del complejo B. Le fortalece también el sistema inmunológico, refuerza el metabolismo e incrementa las defensas naturales a los pájaros. Una cosa importante de lo que es la levadura de cerveza es que tenéis que evitarlo los que tengan afluencia al doré, ya que da doré, ¿vale? Los que tengáis pájaros mosaicos o ágata mosaico o cualquier pájaro que le influya el doré, no podéis utilizar lo que es la levadura de cerveza. Y el ajo en polvo contiene licina, un antibiótico natural que reduce el desarrollo de las bacterias que provocan la cocidiosis y otras enfermedades infecciosas. El uso regular del ajo en polvo previene lo que es el desarrollo de las bacterias patógenas, sin causar daño en la flora intestinal. Le depuran y limpian lo que es la sangre y le previene de parásitos intestinales. También tiene propiedades pectorantes, aliviándole las enfermedades de la vía respiratoria. Y el orégano actúa como un potente antibiótico natural, haciendo las funciones de bactericida, antifúngico, antiparasitario y estimulante digestivo. Y aporta muchas propiedades y vitaminas. Bueno, pues aquí tenéis una pasta seca, completa y muy equilibrada, ¿vale? Económica.